...asambleísta Paco Fierro. Señor presidente, señoritas, señoras, señores asambleístas, en primer lugar a esta distinguida... ...cuentran aquí presentes un cordial saludo y bienvenidos acá a la Asamblea Nacional. Pidiéndoles disculpas, porque de pronto van a escuchar algunas cosas que ustedes, como niños y como jóvenes, no deberían estar escuchando. Hace aproximadamente un año presenté una moción de resolución de tal manera de reveer justamente lo que está hablando este momento. El haberle dejado en libertad al señor Villalta en forma inconstitucional a un violador de una niña de 12 años, con una sentencia en firme, le dejaron en libertad. Se propuso aquí para que se revea, porque no se está yendo en contra del mandato constitucional. El mandato constitucional habla claramente sobre delitos ambientales y en ninguna parte habla sobre delitos de violación a niñas para que les dejen en libertad. Hablan de la Corte Constitucional. ¿De qué Corte Constitucional hablamos aquí? Acuérdense, ese Tribunal Constitucional, ¿cuáles son los orígenes, pues? Puesto por los asambleístas o los diputados de los manteles que a punta y garrotazos sacaron a los anteriores y les pusieron a ellos. Ese es el Tribunal Constitucional. Hoy el Presidente de la República dice, crean en mí, confíen en mí. Ahí está el ejemplo, pues, puesto por ellos y han sido criticados por haber recibido un millón de dólares esta Corte Cervecera. Eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional en forma inconstitucional. Y hoy quieren nuevamente impedir que se siga la investigación que está haciendo el fiscal. El fiscal tiene todo el derecho porque no se ha ido contra el mandato constitucional. Lo que hicieron ellos es abrogarse funciones que no les competía. El señor Villalta está preso por otras cosas, no por lo que dice el mandato para darle la libertad en el caso ambiental. En ningún momento es eso. Por lo tanto, no mezclemos las dos cosas. ¿Qué estamos indicando a los niños? ¿Con qué condición moral? ¿Cómo les vamos a exigir para que detengan y metan presos? Si aquí estamos nosotros estamos hablando en contra del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué está pasando? Les acusan de una o de otra cosa y ahora que están queriendo solucionar un problema gravísimo contra una niña. Hoy, en cambio, están yéndose en contra del fiscal. El fiscal lo que tiene que hacer también es buscar la forma de investigar los correos de Wikileaks, no solamente en el tema de la señora embajadora. Tiene que investigar también el tema de los dineros recibidos para la campaña del presidente Correa, recibidos de las FARC, recibidos del gobierno de Venezuela. Eso tiene que hacer. Entonces, señoras y señores asambleístas, pensemos bien, no mezclemos las cosas, no mezclemos las cosas, no les pongamos miedo a nadie, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Dejaron en libertad a un violador y eso es todo. Y eso no puede ser. Hay que proteger a los niños, a las niñas. Eso está en juego este rato. Tantos reclaman y la Constitución así lo dice, tienen la prioridad a los niños. Entonces, démosle esa protección. Hagamos cumplir los derechos que ellos tienen. Amigas y amigos, pensemos bien, no caigamos en la trampa, no caigamos en ese juego de que están persiguiendo. Muchísimas gracias, señor presidente.